La mayoría de las divisas asiáticas caen mientras el dólar sube. Los mercados se encuentran a la espera de la reunión semanal de la Reserva Federal. El temor a una crisis bancaria mantiene en vilo el ánimo a pesar de las medidas gubernamentales para apaciguar los temores del mercado. Los mercados europeos subieron pero los valores bancarios se muestran mixtos y volátiles por la quiebra de Credit Suisse, una de las instituciones financieras más importantes del mundo. Los inversores se han deshecho de las acciones y bonos de Credit Suisse después de que UBS acordase hacerse con el banco por solo una fracción de su valor de mercado, respaldados por el gobierno suizo. En la última sesión el dólar cayó 0,7% frente al yen. El indicador Williams indica un mercado de sobreventa. El precio de Bitcoin dólar se mantuvo prácticamente sin cambios en la última sesión. El MACD está dando una señal de comprar que coincide con nuestro análisis técnico general. El par oro dólar registró una pequeña subida de 0,1% en la última sesión. El indicador Williams indica un mercado de sobrecompra. El par petróleo dólar explotó 2,3% en la última sesión. La señal del oscilador definitivo está en línea con el análisis técnico general. El índice líder de Westpac de Australia se publicará a las 23.30 GMT. La encuesta CW situación actual de Alemania a las 10 GMT. El índice del libro rojo de los Estados Unidos a las 12.55 GMT. Las actas de la reunión RBA de Australia se publicarán a las 00.30 GMT. La encuesta CW sentimiento económico de la unión económica y monetaria a las 10 GMT. Las ventas de viviendas existentes de los Estados Unidos a las 14 GMT. Esperamos que haya disfrutado del panorama del mercado de hoy. En nombre de todos les deseamos un día productivo de operaciones. Asegúrese de conectarse mañana por la mañana para las noticias y eventos más recientes de los mercados financieros.